De la serie Creepshow ya hablé en el pasado, y si no vieron ese video, entonces les dejaré un link en la descripción y un botoncito en la parte superior derecha. Dicho esto, luego de su primera emisión en Shooter se lanzaron dos especiales previo a su llegada a Latinoamérica. Ambos especiales no fueron emitidos en esta región hasta hace un par de semanas, dado a que Paramount Network me sorprendió al emitir la primera temporada junto a estos dos especiales. Hoy hablaré sobre el primer especial y pronto haré un video sobre el segundo especial. Seguro que cuando lo haya terminado les estaré dejando un link en la descripción u otro botón en la parte superior derecha. Sin más, comencemos. El primer especial de Creepshow es la versión animada de la serie. A estas alturas ya todos estamos acostumbrados a una animación estilo cómic que casi siempre sorprende por pequeños detalles. Ejemplos como Spider-Man, Into the Spider-Verse o What If no son la excepción. Es entonces que Creepshow decidió apostar por una animación simple y que le hace honor a la animación por Flash, y de aquellas hechas por fans de cómics como The Walking Dead. Aquí la animación brilla por no darnos movimientos fluidos, sino movimientos relativamente estáticos, como si se tratara de algo hecho por fans. Sin embargo, al igual que la serie The Voice de Abolical, Creepshow pone todas sus cartas en historias bien estructuradas en el poco tiempo que tiene, las cuotas de sangre y el ambiente. En este especial nos cuentan dos historias, una donde se rompe con el esquema típico de náufragos en el mar, y el otro que rompe la regla de castigar a los chicos malos. La primera historia nos cuenta como un cirujano que se mete en el mundo criminal queda náufrago en una isla desierta, con su pie fracturado, cocaína de calidad y cuervos como único almuerzo. Lo que llama la atención de esta historia es que nos muestra como el ser humano enloquece en la soledad, al igual que la cinta náufrago. La diferencia es que aquí el protagonista llega a un nivel de locura tal que comienza a autodigerirse para poder sobrevivir, conforme reflexiona sobre su miserable vida. Algo innovador y muy memorable. La segunda historia nos cuenta como una familia visita un circo de los horrores que le hace honor al nombre, ya que su atractivo son los zombies, lo que parece ser un acto bien elaborado poco a poco se tornará más y más realista. Para cuando la familia se dé cuenta, ya será muy tarde. Esta es quizá la historia más memorable de la primera temporada junto a Grey Mother y el hombre en la maleta. Su principal atractivo es que la familia perece sin siquiera haber cometido algo malo y llama la atención el final, el cual te deja con ganas de saber más, pero no diré algo al respecto, ya que deben verlo. En resumen, este especial es entretenido, con lo poco que ofrece te brinda momentos de tensión, sangre gratuita y cero aburrimiento. Algo a destacar es el doblaje. Siento que hubo una mejor dirección que en capítulos previos, pero eso lo decidirán ustedes. Si son amantes de Creepshow desde las películas y disfrutaron la serie, entonces deben ver este especial. Aparentemente está disponible en Paramount Plus, ya que dejaron ese mensaje al final del especial. De ser así, ya saben dónde ver la serie. Sin nada más que decir, del 1 al 5 le doy a este especial un 4. Me resultó entretenido y memorable en comparación algunas historias de la serie. Y bueno, eso fue todo por esta ocasión. Espero que les haya encantado el video. Omitiré las reglas porque quiero trabajar en el segundo especial. Por ende, este fue su amigo Sam Leonardo quien les dice nos vemos. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete!